Música Muy buenas amigos de Cuencas Mineras News Hoy domingo, 12 de abril Que hace un día el soleado El nena Aunque la metodología dice que Va a llover En el resto de Asturias Pero bueno, comenzamos con las noticias que hoy vienen cargaditas La atención de urgencias en el Bahía de Nalón Baja más del 60% de la cuarentena Es decir que cuando Durante los picos máximos Hubo 130 casos por término medio De atención de urgencias Lo habitual Y ahora pues ha bajado a 40 Ha bajado a 40 porque claro La gente solamente va No quiere infectarse Y graba la cuarta parte La cuarta, sí, la cuarta parte Va Ya no ven híptus, ya no ven infartos No sé Las urgencias han bajado un mogollón Ha subido por el tema del coronavirus En esos casos Pero por el lado del resto de urgencias Ha bajado a la cuarta parte Puede ser que muchas de ellas Se puedan demorar Hay una entrevista en la Nueva España A David Cebía Sánchez Y el que dice que las mascarillas recicladas Son iguales a las nuevas Solo la envase las distingue Pero bueno Lo mejor es que compréis una pantalla Y a tomar por saco Y la laváis poco con agua y listo Agua y jabón y ya está La entrevista está guay Tienes que leerla entera Que no os puedo poner las noticias Con captura porque Facebook no me deja ¿Vale? La residencia de Felechosa Se ha reventado con la crisis El centro de Montepío Ha puesto marcha diferentes actividades A través de las redes Para combatir el aislamiento Han hecho una especie de Skype Con familiares Para que estén aislados Y se puedan comunicar con ellos Además de un programa Que se llama Palabras Mayores En el que los residentes Y el personal Pues comentan Cómo están llevando el confinamiento Y han habilitado Un correo electrónico Para canalizar todos los mensajes A los mayores Que son mensajes de apoyo Arroba Residencias Pafalechosa Punto com Te dicen mires muy salidillos Mires una suma 350 denuncias Por saltarse a la cuarentena Y un joven Lleva ya 8 multas Las fuerzas de seguridad Reconocen sentir en ocasiones La frustración Ante conductas reiteradas Y piden ser consideradas Personales de rezo Pues sí Pues sí Claro La gente ya está Agobiándose Ya lleva un mes Un mes Vamos ya Aislaos Confinados Y hay Y hay agobio Claro Normal Ya la gente dice Que no les importa Que les multes Bueno depende Cuando cajas el bolsillo Bastante Digo tío Que sí que importa Y nada Más o menos eso Podemos pedir un plan Económico José Martín Para los más afectados No No especifica Quienes son los más afectados Si son las pymes Si son Otro tipo de De grupos La verdad que me Llama la atención Bastante Y también Consideran Necesario Que se amplíe El pago De impuestos Y tasas No que se condone No que se elimine No, no, no Que se pague Pero más adelante Tú no ingresas Pero vas a pagar Más adelante Tranquilo ¿Qué más? El PP reclama Al gobierno de Langrano Que consensúe Perdón Medidas ante la crisis La formación La formación Plantea Bonificaciones A la viñeta Y el IBI A hostelería Comercio Autónomos Pues muy bien Me parece genial Todo lo que sea Bajadas de impuestos Para crear riqueza Bienvenido sea No creo que estén Por la labor Y es que abogan Por subidas de impuestos La engreo agiliza La concesión De las ayudas De emergencia social En la área De servicios sociales Se entrega Menús A 150 vecinos Cada día Y hace la compra 100 Además Hay que sumar a esto A los 1.030 usuarios Que usan los programas De grado a domicilio 522 Y transistencia 517 Que son un montón De gente Además de la devolución Del importe De A través de tarjetas monedero Del importe De las becas Comedores de los colegios La engreo Convoca la 28ª edición Del certamen Arnalon Para jueves Artistas Y el plazo De inscripción Acabará El 6 de septiembre Hay que tener Como máximo 36 años A fecha 1 de enero Y el plazo De inscripción Acaba el 6 de septiembre Para fomentar La creación Artística De pintura Escultura Dibujo y grabado Y hay dos premios Uno de 2.000 euros Exposición De tu obra individual Y otro de 1.500 euros Y también Se expondrá ¿Vale? Pues cultura y arte Bueno Genial Que convoquen Estos concursos ¿Vale? Aguas de langreo Paralizará Los cortes de suministro A los hogares La empresa mixta Fijará Bonificaciones Para colectivos Muy vulnerables Y amplía El plazo De De pago ¿Vale? Entonces Bueno El tema De las aguas Hay que decir Que esta empresa Es mixta Que hay un 51% Que es el ayuntamiento Y 49% Por aqualia Que es privado ¿Vale? Es un sistema Mixto Sistema Híbrido La alcaldesa Destacó Que estas son Medidas de protección Social Que nos permite Un modelo de gestión En el que el consistorio Tiene la capacidad De decidir Se van a parar El corte de suministro Pero bueno Que los que están pagando El agua Lo van a pagar igual Y nada más Estas son las noticias Del domingo y 12 de abril Aquí pone 17 máxima 11 de mínima Y lluvioso Y aquí hace un solazo De momento Muy Muy curioso Así que nada chicos Nada más Nos vemos en una Otra entrevista O O sección de noticias ¿Vale? O sección de noticias ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!